Ese momento en el que estás con tu pareja, estás a punto de tener sexo, se están besando, haciendo cositas y de repente tienen que parar para ir a ponerse un condón y lubricante. Esos tres minutitos que se hacen eternos, que tú dices no lo quiero usar. Es más, ni siquiera te lo pongas. ¡Error! No cometas ese error. ¿Qué tal si yo te digo a ti que existe un condón que puedes utilizarlo desde dos horas antes de que empieces a tener intimidad con tu pareja? ¿Lo usarías? ¿Te gustaría? Hablemos del condón femenino. Muchas personas ni siquiera saben que este condón existe y este condón es hasta multiuso. Te puede ayudar hasta para hacer sexo oral. Un condón femenino es que tú te lo puedes insertar dentro de la vagina. Esto lo vas a introducir dentro de tu vagina y esto es lo que se va a quedar por fuera. Lo bueno de este condón es que ya viene hasta lubricado y está listo para cuando tú estés lista. Inclusive, luego de que te den la penetración, aunque el chico haya tenido eyaculación, no tienes que ir rápido a quitártelo. Puedes quedarte con el condón un ratito relax, en lo que vas a revoluciones y no tienes que estar corriendo para el baño. Ahora te voy a enseñar un truquito de cómo usar este condón también para que hagas sexo oral. Puedes con una tijera y lo cortas por el mismo medio. De esta manera lo puedes abrir y colocar en la parte exterior de la vulva y así poder hacer sexo oral con este condón protegiendo toda el área de la vulva para evitar enfermedades de transmisión sexual. Como pueden ver, el condón femenino es excelente opción para ustedes las mujeres que lo tengan siempre en su cartera. No esperes a que sea el hombre el que lleve el condón. Tú también puedes tener tu condón a la mano para protegerte de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.